Estamos listos con la información del clima, David Fass, bienvenido, buenas noches. Gracias Mayela, muy buenas noches, gusto en saludarte igualmente a quienes nos acompañan. Cerrando otro día bastante agradable, bajo cielo despejado en Monterrey, al momento ya la temperatura en 22 grados. Pero iniciamos esta sección con un dato astronómico interesante. Hoy la Tierra alcanzó el perihelio, se preguntará qué es bueno. Es el punto en el que la órbita terrestre se encuentra más cerca del Sol. En este caso, a 147 millones de kilómetros del astro Rey. Y para que se dé una idea, durante el verano, en julio, la Tierra se ubica a unos 152 millones de kilómetros. A ese punto se le conoce como afelio. Así que 5 millones de kilómetros más cerca la Tierra del Sol. Un dato astronómico interesante. Así que seguramente tendrá un tema ahí por platicar en la sobremesa, al menos a la hora de la cena. Pasamos a lo que debes saber también, porque es importante en la conversación hablar de las condiciones del tiempo. Siguen bastante tranquilas en Monterrey, el Estado y la región. Otra noche despejada con ambiente fresco a ligeramente frío. Mañana y los próximos días seguiremos con condiciones primaverales, cielos completamente o mayormente despejados. Aunque por ahí, a partir del viernes, se regresa la humedad del Golfo de México. Y esa humedad se va a encontrar con un sistema frontal débil el domingo y puede traer algunas lloviznas. En cuanto a descenso de temperatura, bastante ligero, no es significativo. Seguiremos con esa tónica en lo general de temperaturas por encima de lo normal. Recuerde que nos encontramos bajo el fenómeno de la niña, que se caracteriza por estas variaciones importantes, periodos cálidos intercalados con incursiones de aire ártico, de aire muy frío. Y aire ártico, por ahora, por ahora, no estamos viendo 22 grados la temperatura en Monterrey. Cielo despejado, el viento del este sureste a 7 kilómetros por hora. Hoy alcanzamos los 26 grados de máxima, la humedad en un 37 por ciento. Ahí va aumentando otra tarde bastante seca en el área metropolitana. Esta noche ambiente fresco a ligeramente frío, bajo cielo completamente despejado, estimando 17 grados de temperatura a la medianoche. La mínima de mañana va a rondar los 12 grados en la ciudad y luego llegaremos de nuevo a unos 25 o 26 grados. Otra tarde agradable, templada, ligeramente cálida y el cielo con escasa nubosidad, además de ambiente seco, aunque la humedad, reitero, va a regresar a partir del viernes. Actualmente en la región ambiente fresco, temperaturas de 20 grados en Sabinas Hidalgo, en Reynosa, en Piedras Negras, 23 en Los 12 Laredos, 18 en Matamoros y Brownsville, 23 grados en Ciudad Victoria, Saltillo, Parras, con valores de 17 a 18 grados al momento bajo cielo, completamente despejado y es lo que vemos en el satélite. Ni una sola nube, al menos en las últimas horas, condiciones bastante tranquilas, pero de donde no está nada tranquilo, el asunto es en California y en la costa oeste en general, en los Estados Unidos, tenemos este enorme sistema de baja presión, un ciclón bomba alimentado por un río atmosférico, el expreso de la piña, que prácticamente desde Hawái transporta humedad y alimenta toda esta extensa tormenta invernal y ya la nubosidad asociada ingresa a estados como California, Oregon y Washington y particularmente en el norte de California, pues ya está generando importantes precipitaciones. Vamos a echarle un vistazo al radar para darnos una idea de toda la lluvia que está ingresando al área de San José de San Francisco y también la capital Sacramento, donde acumulados de 100 a 200 milímetros se prevén puntualmente mayores y en partes altas en las sierras, básicamente en esta zona, en la Sierra Nevada, se pueden dar acumulados de nieve de 7 a 10 metros. Por supuesto, la lluvia, la nieve y sobre todo la lluvia, por supuesto, trae riesgos, el riesgo de inundaciones, el riesgo también de carreteras de vías anegadas, pero son lluvias benéficas porque desde hace varios años no se tenía un evento de este tipo, han estado lidiando con una intensa sequía, además con estas lluvias va a bajar el riesgo de incendios forestales. Noten este modelo como en las próximas horas va a continuar entrando toda esa humedad generando intensas lluvias en la mayor parte de California, nieve en partes altas y otra ronda estaría entrando del viernes al sábado, como podemos ver, así que seguramente en las noticias aquí en Gamavisión vamos a escuchar y vamos a seguir notas relacionadas con esa situación allá en el estado de California. En lo que respecta a nuestro país, tiempo estable es el que domina un débil sistema frontal que ayer avanzó por nuestra región y prácticamente ni nos dimos cuenta actualmente ya sobre el sureste del Golfo de México, es el frente número 21, tormentas severas asociadas a ese frente sobre el norte y centro de la Florida y más temprano en la costa este de los Estados Unidos, pero como podemos ver condiciones muy tranquilas en la mayor parte de la República y temperaturas cálidas en muchas localidades. Mañana Guadalajara espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados, Acapulco 31, al igual que Mérida, Cancún 28 con algo de nubosidad, Veracruz 26 de máxima, Zacatecas 20, Chihuahua 24, Ciudad Juárez 18 grados Celsius, 26 para Cabo San Lucas, en Tijuana sí hay potencial de lluvias porque parte de toda esa humedad que ingresa desde el Pacífico hacia California alcanza al norte de la península de la Baja California. En la región noreste, tiempo estable los próximos días, sin grandes cambios, nula escasa nubosidad, mañana un día seco, el viernes va a regresar la humedad desde el Golfo de México, eso va a traer algunas nubes en horas de la mañana, cielo soleado por la tarde y en cuanto al sábado puede aumentar un poco más la temperatura, sin embargo podemos observar esa actividad de precipitaciones gestándose en el sureste de Texas, eso corresponde a un nuevo sistema frontal que se va a estar aproximando a nuestra región, va a llegar el domingo a nuestro estado, va a ser débil el frente, no trae gran descenso de temperatura, pero se va a encontrar con humedad desde el Golfo de México, traduciéndose en el potencial de algunas lloviznas, pero la mayor actividad de precipitación eventualmente se concentraría en esta zona, hacia el sureste del estado tejano, y luego vendrán más días estables con temperaturas por encima de lo normal. Para mañana en la región noreste, otro inicio ligeramente frío, bajo cielo completamente mayormente despejado, 12 grados la temperatura mínima en Monterrey, 12 en Montemorelos, 13 en Linares, 13 en Sabinas Hidalgo, en Nuevo Laredo, 14 a 15 en China, Reynosa y Matamoros, un suéter, una chamarra necesaria tempranito, 7 a 8 grados, las mínimas en Galeana y Saltillo, 12 en la comarca Lagunera y Monclova, y por la tarde bastante agradable, seco, bajo cielo soleado, con temperaturas máximas de 26 a 27 grados Celsius, en la mayor parte de Nuevo León, 28 grados en Ciudad Victoria, ligeramente cálido, 28 para Reynosa, 26 en Nuevo Laredo, 19 a 20 grados en Galeana y Saltillo, 24 a 25 en Monclova, y la comarca Lagunera, una tarde seca más, antes de que la humedad del Golfo regrese durante el viernes, pronóstico del tiempo en detalle para Monterrey, al amanecer, ligeramente frío, 12 grados, una chamarra, es necesaria, cielo despejado, y luego la dejamos a un lado, la manga larga, bastante agradable la tarde, seca bajo cielo soleado, 22 grados al mediodía, la temperatura máxima en 26, y por la noche, fresco estimando, 18 grados a las 22 horas, y nula nubosidad, pronóstico a 7 días, el viernes regresa la humedad, algunas nubes temprano, sol por la tarde mínima de 12 grados, máxima de 25 el sábado, parcialmente soleado, 14 con 28, algo más cálido en horas vespertinas, antes de la llegada de ese frente frío, el domingo es débil, cielo mayormente nublado, viento del norte, y por algunas horas en la tarde, y potencial de algunas lloviznas, 40% el chance, 15 grados al amanecer, 21 solamente la máxima, y luego desciende hasta unos 12 grados, el lunes temprano, la máxima en 24, nublado por la mañana, soleado por la tarde, el martes y el miércoles, de regreso a estos días propios, de este mes de enero, con valores por encima de lo normal, 13 a 14 grados, las mínimas y máximas de 25 a 26, bajo cielo, en lo general, completamente o mayormente soleado. Es todo en cuanto al tiempo, por ahora, mi cuenta de Twitter, es arroba davidfaz, mi Instagram davidfaz01, le deseo una estupenda noche, más tarde vuelvo, Mayela. Gracias David, esperamos un poquito más adelante. Con todo gusto. Gracias.